El día 3 de noviembre Salieron desde Guerrero donde irrealizaron El rumbo que yo llevaba era San Diego Venado Al llegar al río grande se pusieron a pensar Es bueno invitar a Leandro porque somos dos nomás Lechan el invito a Leandro, Leandro les dice que no Miren que yo estoy enfermo y así no quisiera ir yo Al fin que le trató rogarle y a todos los acompañó Y en la loma de Miramarca fue el primero que cayó Le dispararon a un tiempo, no debes de haber sabido Cayó Jerónimo muerto, Silvano muy mal herido Silvano con tres balazos todavía seguiría hablando Manténme rinches cobardes, ya no me estén preguntando Le preguntaron su nombre también por su dirección Me llamo Silvano Gracia, soy de China Nuevo León El capitán de los rinches, a Silvano se asustó Y en unos segundos Silvano Gracia murió Ya con esta y me despido, en mi caballón lucero Mataron tres llavios, vino de un pueblito de guerreros